No me salgas con que quieres Regresar porque a mí la verdad Ni por la mente me pasa Ya no quiero tener que lidiar contigo No me interesa el motivo Ni te pongas a llorar Mi corazón me pide paz Y estamos claros que no me la puedes dar Se terminó porque ya no tenía sentido Que no te acuerdas que me dejaste vacío Y el corazón dolí por tu tonta decisión De dejarme en el olvido Se terminó porque tú fuiste la culpable Se te olvidó que un día juraste siempre amarme Pasará lo que pasa Y no más pasó el verano Y ya de mí no te acordabas Ojalá esto a ti te sirva De experiencia Pa' que sepas Porque no quiero que vuelva Música Se terminó Se terminó porque ya no tenía sentido Que no te acuerdas que me dejaste vacío Y el corazón dolí por tu tonta decisión De dejarme en el olvido Se terminó porque tú fuiste la culpable Se te olvidó que un día juraste siempre amarme Pasará lo que pasará Y no más pasó el verano Y ya de mí no te acordabas Ojalá esto a ti te sirva De experiencia Pa' que sepas Porque no quiero que vuelva No quiero que tú no sé No quiero que lo tuve